Queridos hermanos, a los ocho días del Domingo de la Resurrección de Cristo, nosotros continuamos reunidos, los discípulos de Cristo, cada ocho días, cada domingo, desde entonces. Hemos celebrado ocho días de la octava de Pascua como un solo día prolongado, que nos da idea de la importancia de la resurrección de Jesús en nuestra fe cristiana. La resurrección es el centro de nuestra fe, porque si Jesús no hubiese resucitado, seguiríamos metidos en el sinsentido de una vida de pecado y de muerte. Además, este año celebramos este domingo especial que San Juan Pablo II instituyó como Domingo de la Divina Misericordia en nuestras casas, con las puertas cerradas, como los apóstoles. También con el temor y con la experiencia de la debilidad que nos produce la pandemia del coronavirus. Es esencial que cada hogar, cada familia, cada iglesia doméstica, aunque no podamos reunirnos aquí en el templo, nos reunamos para escuchar la palabra y celebrar juntos la Eucaristía. Cristo resucitado está presente, aunque no lo veamos, en cada asamblea familiar. Los primeros cristianos partían el pan en las casas, celebraban la Eucaristía en sus casas, como nosotros este año. Él hizo que los apóstoles, que lo habían abandonado ante la cruz, pasasen al futuro, a un nuevo momento. Los apóstoles estaban avergonzados por su deserción. Todos se habían ido, habían abandonado a Jesús. Todos tenemos motivos para avergonzarnos, seguramente, para pedir perdón. En cada familia hay motivos para pedirnos perdón. Jesús resucitado se presenta en medio de cada familia hoy y les desea la paz. Les dice hoy, la paz esté con ustedes. Eso significa que el pasado queda atrás. Podemos pasar al futuro. Somos perdonados por Cristo resucitado. El pasado ya no es lo definitivo. Lo importante es el futuro. Jesús nos da su espíritu transformador de la vida para que podamos vivir una vida nueva, una vida de perdonados, una vida de resucitados. Jesús, yo te digo hoy, déjate perdonar por Cristo y sé capaz de perdonar a los que te han ofendido. Que el Espíritu Santo realice en cada familia el milagro del perdón, de la reconciliación. Jesús resucitado es la vida nueva de la humanidad y esa vida nueva comienza por el perdón. Por eso Jesús envía a sus apóstoles a ser ministros del perdón. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Para que suceda este milagro del perdón en cada familia, este milagro de la vida nueva en cada comunidad, como sucedía en la primera comunidad, es necesaria la fe. No tenemos otra posibilidad de vida nueva de perdón que creer. No podemos llegar a Cristo hoy sino creyendo. No podemos reconocerlo vivo y presente en medio de nuestra familia sino creyendo sin ver. La fe es como nuestros ojos. Tomás no creyó si no veía. Muchos hoy, también como Tomás, no creen sin ver. La cultura moderna, deslumbrada por los logros científicos, tiene también esta mentalidad de Tomás. Si no veo, si no toco, no creo. Sin embargo, la fe es lo contrario de ver y tocar. La fe es arriesgarse por Jesús confiando en el testimonio de otros. Es vivir de acuerdo a una verdad que hace que arriesgue mi vida y después compruebo la veracidad de esa verdad. Pocos están dispuestos a arriesgarse porque queremos ir a lo seguro, lo que veo, lo que toco. Pero si me arriesgo a vivir creyendo de verdad, acepto que Cristo está vivo, que que Él está presente en medio de los que creen en Él, mi vida se llenará de paz. Me sentiré perdonado, perdonaré y me sabré misionero del Señor para anunciar a otros la buena noticia. Si nuestra sociedad boliviana se animase a abandonar viejas heridas, resentimientos históricos y a pasar a una vida nueva, a la vida de los perdonados, de los reconciliados, realmente encontraría la paz. Qué importante, hermanos, es el perdón. Una sociedad sin perdón, sin reconciliación, está condenada a vivir anclada en el pasado, esclava de sus heridas, sin fe en Dios, sin fe en sí misma y sin fe en el futuro. E igualmente, hermanos, una vida sin solidaridad es una vida vieja. La solidaridad es la vida nueva de los resucitados, como nos enseña la primera comunidad cristiana en el libro de los hechos de los apóstoles. Ellos compartían lo que tenían entre ellos, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Un verdadero modelo de vida nuevo, vivido en libertad de los bienes, siendo libres de los bienes y en una solidaridad comunitaria. Estamos viendo también estos días nosotros, hermanos, ejemplos de heroísmo en la atención a los hermanos necesitados. En cada familia hay miembros que se sacrifican por otros, que ayudan a otros cuando están en necesidad, que ayudan a otros miembros de la familia cuando están en el hospital en estos días. Se unen todos cuando alguno tiene una necesidad. El personal sanitario estos días realmente arriesgan su vida por los enfermos, los sacerdotes, los empleados públicos, los del servicio de limpieza, los que nos abastecen de alimentos y tantos otros. No podemos encerrarnos en nuestro egoísmo. Estar en la casa no es desentendernos de los demás. También hay casos de vida vieja, de egoísmo, como los barrios que impiden la atención a los enfermos en sus hospitales o los que se aprovechan del sufrimiento ajeno especulando con los precios de los productos sanitarios o de los productos de primera necesidad. Estos días vemos ejemplos de lo mejor del ser humano, la vida nueva, la vida de Cristo resucitado en nosotros. Y también vemos ejemplos de lo peor, la vida vieja, el egoísmo, la ambición y la cerrazón en nosotros mismos y en nuestros intereses. Hermanos, hablámonos a la acción del Espíritu Santo en nosotros para que nos dé su aliento, su vida nueva, nos resucite a una vida de amor. Queridos hermanos, en la octava de Pascua, que es como un solo día de Pascua, hasta este domingo, desde el domingo pasado hasta este domingo, les digo ¡Feliz Pascua! Que el Señor de la Divina Misericordia nos dé su espíritu de perdón, de paz y de amor.